A la tierra del sur quiero cantarle esta linda canción De sus hijos y hermanos que nunca olvidan de adónde son La tierra de grandes soneros, del gran Arsenio y Ben y More Donde se baila la buena rumba en la punta del pie Donde se baila la buena rumba en la punta del pie No hay comparación mi hermano cuando suena mi tambo Tampo, Tampo, Tampo que resuena tu teléfono de tambo Tampo, 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 Tampo Tampo, Tampo, Tampo Tampo, 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 Tampo Tampo, 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 Tampo Quinto mayor, mofori vale al trampo Mofori vale a la rumba hueña Mofori vale a ricota, monta, monta, monta Quinto mayor, mofori vale al trampo ¡Oyelo! Quinto mayor, mofori vale al trampo ¡Oyelo! ¿Cómo?